Muy buenas a todos amigos que tal como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión amigos vamos a ver este tutorial, vamos a comenzar con este video En el cual les enseñare como revivir este tipo de celulares, este tipo de celulares ya muy muertos, muy dañados Osea la verdad es que ya estan dados muy muy mal, la verdad es que vamos a resucitarlo, vamos a optimizarlo Para que ustedes puedan aprovechar al maximo la capacidad de su dispositivo a su nivel, vale? A su nivel con 1GB de RAM, 8GB de memoria interna, osea básicamente vamos a resucitar este tipo de moviles Con algunas tecnicas y herramientas para que ustedes puedan disfrutar juegos Obviamente no se van a descargar juegos como si fueran para el S8 o ese tipo de cosas porque la verdad es que no quedan Pero vamos a hacer que este movil quede mucho mucho mejor, super super bien Y bueno vamos a optimizarlo al maximo amigos, yo quiero que ustedes le den una meta a este video tutorial Que lleguemos a la meta de 500 likes para este video, asi es que pues vamos a comenzar con este tutorial En el cual vamos a optimizarlo al maximo, no olviden en activar la campanilla de notificaciones del canal Por supuesto es muy importante que ustedes activen esa campanilla y le den un voto positivo a este video Vamos a comenzar Y bueno amigos lo primero que quiero que hagamos es que nos vamos a la Play Store Y vamos a intentar descargar una aplicación y como ustedes pueden dar cuenta pues nos marca error De hecho ni se descarga y aquí nos hará un pequeño mensajito de que no se ha podido instalar Porque no hay espacio suficiente, vale Ese es uno de los errores muy comunes que van a tener todos ustedes Bueno todos los que tienen este tipo de teléfonos de gama baja por así llamarlo Lo primero que hay que hacer es limpiar este tipo de cosas, o sea no tener notificaciones Porque si estamos saturados de notificaciones es muy probable que se vuelva lento el móvil Vale y bueno se vuelve un poquito complicado Vamos a los ajustes Vamos a lo que es la parte de almacenamiento amigos Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente liberar un poco de memoria Aquí nos va a aparecer todo, está calculando cuánto tenemos en aplicaciones, en imágenes, en audio, descargas, datos de caché, extras, etc Vamos a esperar que nos dé lo que es el cálculo amigos Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es eliminar los datos de caché Si ustedes nunca lo han hecho es muy probable que les salga una cantidad exagerada de datos de caché Por ejemplo a mi me salió 1.2 gigabytes o 1.22 gigabytes de datos de caché Es demasiado, la verdad es excesivo y pues es memoria que se está gastando mal La verdad es que hay que eliminarlo amigos Simplemente vamos a darle un toque y le vamos a dar aquí en eliminar, le damos en aceptar Y bueno vamos a esperar a que haga la eliminación de esa memoria Como se pueden dar cuenta tenemos pues casi llena la memoria de 8 gigas Es de este teléfono, es muy poquita la memoria Y bueno vamos a ver como se vuelve a hacer el cálculo y como se vuelve a distribuir Ahí ya se eliminó, vale Va a volver a hacer los cálculos de cuánta memoria está Como se pueden dar cuenta pues ya nos dio un trozo más de memoria disponible Y bueno este tipo de cosas ya bajamos hasta 3 megas, vale De 1.2 gigabytes que era muchísimo de basura pues ya bajamos Ahora si ya vamos a poder instalar aplicaciones porque pues ya liberamos memoria Estos datos de caché no se preocupen, no son muy muy importantes La verdad es que es basura que se va almacenando ahí y nos va gastando espacio Y bueno vamos a descargar lo que es esta aplicación amigos Se llama The Cleaner, Boss & Clean Simplemente la descargamos, esta nos va a ayudar para la optimización de este teléfono De este tipo de teléfonos amigos La verdad es que es una muy buena aplicación Si tú tienes ese error de que no se pueden instalar aplicaciones Porque no tienes espacio y no quieres borrar fotos, música, video Pues te recomiendo que hagas este paso de eliminar los datos de caché Y pues para que podamos instalar aplicaciones mejor dicho Vale, una vez que tengamos ya esta aplicación vamos a abrirla Para poder utilizarla y básicamente darle a la optimización de nuestro móvil Es muy sencillo esta aplicación, la verdad es que es para teléfonos muy básicos Esta aplicación es de las mejores, tiene más de 10 millones de descargas Lo único que hay que hacer es darle en analizar y tocar aquí Vale, le damos un toque Y lo que va a hacer es hacer un análisis de nuestra memoria RAM Vale, nuestra memoria RAM recuerden que es la que nos da velocidad en el teléfono Muy, muy importante que tengamos la mayor cantidad liberada para que no se esté trabando este teléfono Vale, aquí nos aparece que es lo que más nos está gastando en memoria RAM Y pues lo único que hay que hacer es darle en limpiar amigos Para que nosotros podamos pues tener un poco más rápido ya este dispositivo móvil Le damos en limpiar y lo que va a hacer es liberarnos cerca de 170 megas Que vendría siendo como una quinta parte, casi, una quinta parte de la memoria RAM Entonces se aumentó un 18% de memoria RAM, vale, lo optimizamos Aquí en almacenamiento pues le damos igual en analizar Básicamente hace lo mismo, nos daría el caché ahí Si nosotros tuviéramos memoria caché pero como ya lo eliminamos manual Pues aquí lo único que nos aparece es en descargas Que podemos eliminar nuestra carpeta de descargas Porque bueno, todo eso al final de cuentas es basura Y algunas imágenes y documentos que están dentro de la carpeta de descargas Ahí tú decides si lo quieres eliminar o no Yo te recomiendo que tengas vacía esa carpeta Porque bueno, al final de cuentas son descargas que hicimos de diferentes servidores Y ya no utilizamos esos archivos Aquí en aplicaciones igual es importante que verifiques Que tus aplicaciones que tengas estén instaladas Si no tengas aplicaciones de más, vale Esta es una excelente herramienta amigos Que nos va a ayudar a la optimización de tu sistema Android Otra aplicación que yo recomiendo que se descarguen, vale Esta de The Cleaner la pueden descargar una vez Y la pueden utilizar, la pueden desinstalar No es necesario que se la queden, vale La otra aplicación se llama RAM Booster amigos Y esta aplicación es muy muy buena Nos sirve sobre todo para optimizar nuestra memoria RAM Vamos a darle en esta aplicación de aquí La vamos a instalar ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Esta aplicación yo sí les recomiendo que se la queden en su dispositivo Lo que nos va a hacer es eliminar este tipo de problemas Como que viste que de repente se empieza a laguear el teléfono Es porque se está saturando Ahí por ejemplo empezó solo Veanlo, está solo Se está moviendo solo, ni siquiera yo lo estoy moviendo Y esto es probablemente porque la memoria RAM está pues lagueada Con alguna otra aplicación Vamos a darle en abrir una vez que se instale esta aplicación Lo primero que nos va a salir pues es la aplicación como tal La versión y todo Aquí viene una gráfica de Pi donde nos dice la memoria libre La memoria usada Y el total de memoria RAM yo tengo casi un giga Le damos en Boost Lo primero que hay que hacer es darle en Boost Y pues ya nos ha liberado aquí un poquito de memoria RAM Cerca de 30 megas En Task Killer es lo más importante Porque aquí ustedes ya van a eliminar todas aquellas aplicaciones Que se estén ejecutando en segundo plano Sin que nos demos cuenta Vale, aquí está como se pueden dar cuenta Es puro Google Play Store Whatsapp Outlook Yo ni siquiera estoy utilizando ahorita Outlook Y me está gastando memoria RAM Vale, todas estas aplicaciones Se va a quedar aquí en Kill Para que podamos eliminarlas Kill es como matar ahí nuestras aplicaciones Cerrarlas por completo Para que pues nos recupere más memoria Vale Esto pues ya nos ha liberado Como ven ya creció la memoria libre Ahora tenemos 286 megas Y ya con eso podemos utilizar mucho mejor el móvil Vale, ya podemos utilizar mucho mejor nuestro teléfono Porque pues ya nos está haciendo un poco más rápido Tiene publicidad Recuerdenlo, todas estas aplicaciones tienen publicidad Así es que yo les recomiendo que esta de RAM Booster Si la tengan instalada La de Cleaner Les digo, la puedan utilizar la primera vez Y la pueden desinstalar E instalar cada que la necesiten La RAM Booster si tenganla ahí Miren, por ejemplo Yo te voy a borrar la aplicación Porque bueno Pues no, no Realmente no la vamos a utilizar más Más que una vez Y la puedes volver a descargar Para no tener aplicaciones ahí De más Simple y sencillamente Las más esenciales Eso es un consejo Para que ustedes tengan sus teléfonos De este tipo de gama Muy rápidos La RAM Booster Si la podemos conservar amigos Esa si la podemos tener ahí Para que siempre Que se empiece a lagar un poco Pues empecemos a liberar memoria RAM Vámonos de nuevo a Play Store Por una última aplicación Que también es muy buena Que la tengan Sobre todo si sus teléfonos Son de gama baja Y son ya un poco antiguos Vamos a descargar Lo que es un reparador de batería amigos Este reparador de batería La verdad es que es muy bueno Nos va a ayudar a Pues básicamente A reparar errores Entre nuestro hardware Que vendría siendo Pues nuestra pila Y el teléfono ¿Vale? El sistema Algunas veces Pues ya tantas cargas Tantas descargas De la misma batería Pues nos empiezan a ocasionar errores Descargamos esta aplicación Le damos aquí en instalar Es una aplicación totalmente gratuita Tiene más de 100 mil descargas Es muy buena Es muy buena Y muy fácil De utilizar esta aplicación No pesa mucho Como se pueden dar cuenta Y vamos a reparar Pues básicamente la batería Si su pila ya está inflada Pues ya Ahí les recomiendo Que compren otra batería Mejor dicho amigos Pero bueno Esta app Nos va a ayudar muchísimo Sobre todo Cuando tengamos errores de carga Simple y sencillamente Se quede la batería ahí Como en error O nos aparezca el iconito De Con un cierto porcentaje de carga Y no se mueva Todo ese tipo de errores Con la batería Incluso acelera la carga Vale Lo vamos a reparar Lo único que hay que hacer Es darle aquí en comenzar Aquí dice en proceso Baja Inactiva O bien Esos son Las celdas O el análisis Que va a hacer Sobre estas celdas El mapa de celdas De nuestra batería Va a ir ahí Analizando celda Por celda Y ahí como se pueden dar cuenta Ya cachó algunas Que están un poco dañadas O que simplemente Están ocasionando Errores de carga O errores de comunicación Entre la batería Y el sistema Android Esto es lo que va a hacer Esta aplicación Como ven La primera vez que la utilizan Pues si es un poquito Tardado El proceso Tarda alrededor De uno o dos minutos Lo que nos vamos a tardar En esto Por ejemplo Yo la tengo instalada En otro dispositivo Esta aplicación Ya la he utilizado En este dispositivo Y por ejemplo Si yo ahorita La abro Esta aplicación Y la ejecuto Pues lo va a hacer De una forma Muy muy rápida Porque pues ya les repito Ya la he utilizado Vale Entonces Pues no tengo errores Porque ya la he utilizado Y lo hace muy rápido Pero la primera vez Si es un poquito tardado Amigos Como se pueden dar cuenta Incluso ahí lleva un Apenas va en el 57 58% Lo único que hay que hacer Es esperar A que pues Se llene O que termine El proceso De análisis De celda Por celda Y esto nos va a ayudar Para problemas De carga Para hacer más rápida La carga De nuestro móvil Para evitar que Pues se calienten Incluso La batería Más vale Que lo empecemos a hacer Antes de que se infle O ya tengamos Algún problema Más grave Con nuestra batería Listo amigos Una vez que ha terminado El análisis Ahí nos da Lo que son El 2% Que son bajas Celdas que están Un poco bajas Algunas que están Inactivas Que están provocando Errores En la carga Y bueno El 97% Nuestra batería Está bien Lo único que habría Que hacer Es reparar Estos errores Aquí le damos En el botón Que dice Solucionar Y pues prácticamente Ya estaríamos Reparando Nuestra batería Le damos aquí Y pues vas A empezar A reparar Celda Por celda Cada celda Dañada Para que Pues tengamos Una batería Mucho más Saludable Entre comillas Y que pues Nos ayude A la hora de que Empezamos a cargar Pues cargue Lo que tenga que cargar Y no esté ahí De más de conectado El móvil ¿Vale? Trae publicidad Como todos Simple y sencillamente Aquí le damos Que no Y pues prácticamente Ya con esto Estaríamos Finalizando O reparando Los errores De batería Ya nos va a ofrecer Ahí porcentaje Correcto Y todo lo demás Yo les recomiendo Pues reiniciar Su dispositivo Una vez que hagan esto Para que Todos los cambios O todos los ajustes Se surtan Efecto ¿Vale? Y bueno Una vez que hayan Instalado Ya podemos Ahora sí Utilizar nuestro dispositivo A full Ya no tenemos Basura En nuestro dispositivo Ya tenemos RAM liberada Y ahora sí Pues una pila Que va a estar Funcionando Como se debe Así es que ya podemos Utilizar bien Nuestro dispositivo Para jugar Por ejemplo Aquí yo voy a bajar El volumen A este jueguito Que la verdad Está bastante increíble Y vean Es un dispositivo De gama baja Y vean Como lo estamos Utilizando Bueno ahí ya perdí Estoy siendo malo Pero igual Podemos continuar El juego Vamos a ver Que tal nos va Y vean No tenemos Tanto problema Obviamente es un juego Les repito De gama baja No es un super juego Acá como No sé GTA para Android Ese tipo de juegos No los va a correr Nunca Pero pues si Vamos a tener Menos problemas Vean ya Es mucho más fluido Lo que es Android Bueno aquí me parece Que necesito Actualizar la aplicación Obviamente no se habían Actualizado todas las aplicaciones Porque no teníamos Ni espacio Y es importante Que las aplicaciones Se actualicen Para que podamos Utilizarlas Sin problema Vale Siempre vayan a Play Store Y denle Actualizar a las aplicaciones Para que no tengan Ningún inconveniente Aquí ya es mucho Mucho más rápido El teléfono Los van a dar cuenta A su nivel Pero bueno Todo esto queda Para que ustedes Lo apliquen Y espero que Pues este video Les sirva Para todos Sus dispositivos Que ya están Pues algo Pasados de moda Algo jodidos Algo dañados Pero bueno Vamos a aprovecharlo Al máximo Porque no Y a sacarle El mayor provecho A este Gran smartphone Yo me despido Amigos Nos vemos En un próximo tutorial Espero que les haya gustado Y pues Llegamos a la meta De 500 likes No olviden 500 Cualquier duda Comentario en la parte De abajo Y pues yo me despido Nos vemos En un próximo tutorial Amigos Chao Chau Chau